que onda banda el día de hoy les traer un vídeo muy pero muy especial de la presentación de javier y barra ramos más conocido en el mundo del rap como casey o casey o es un emcee español nació en el barrio de la jota en zaragoza españa es miembro del grupo aragonés violadores del verso junto con shohé lírico y r de rumba considerado por muchos el mejor rapero hispano hablante y bueno para que hablo más vamos a ver su presentación aquí en el escena monterrey estuvo en los coros segunda voz momo también desde españa y vamos a ver un poco de la presentación de momo y casey o cheque espero que les guste bien pero es que estos ramos hermano yo te los cubo al cara mira yo podría sacar 14 discos de un cultivo el día haciendo el rap lo siento igual me están como ero yo no soy todo tú nevara parecer que canto donde está el canto A donde van, esas vidas a donde van, esas páginas que se volan Buenas noches en Monterrey, ¿cómo estamos? ¿Cuáis o qué? A ver que os vean todas las caritas, ¿estáis contentos de estar aquí o qué? Me conocen como el Momo, y me conozco desde Zaragoza a España para pasar una noche increíble con todos vosotros ¿Cuál es el traca? ¿Veis que está el mono? Eh, la misancia que me senté en ese capullo en tu boca, no es equivalente a la calle de lo que te queda del puño en tu copa Quieren consumar antes de conocer, me imagino a tu madre mirando a tu novia interrogándote ¿Cómo os conociste? Llego borracho, ya ya bailaba tú ¿Qué es eso? ¿Maldas, gordas? ¿Cuántas? ¿Hordas? ¿Qué hacen? ¿Bailan solas casi en horas? Ay, vale, ¿no tienen padres? Todas ¿Qué hacen? Soban ¿Y los chicos qué hacen? Beben ¿Y luego? Beben otra ¿Y tú qué música escuchas? Me flipa porque como se mueve el objeto de Nicki Minaj No tiene fina Pero yo soy hetero, eh Su hijo es mi héroe Lo digo en serio ¿Qué pasa con el rap actor en la casa? Hacer un homenaje a esos cabros legendarios que nos enseñaran a una vida Yo digo too bad, tú dices Biggie Too bad, Biggie Too bad, Biggie Yo digo Big Bang, tú dices zombie Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang Yo digo Night Dog, tú dices Kissy Big Bang, Big Bang, Big Bang, Big Bang Yo digo Big Bang, tú dices ODB Big Bang, Big Bang, Big Bang Como la primera vez que lo hice estoy grabando Por eso mi edad son diez los que llevo rapeando Cuando tengas el nivel oiré lo que estás hablando Mientras tanto, algo bueno está sonando ¿Hay fuerza y corazón en Monterrey o qué? ¿Hay fuerza y corazón en Monterrey o qué? ¡Fluye! 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 ¡Dale vueltas al flow! ¡Fluye! ¡Todos tienen el flow! ¡Fluye! ¡Todos tienen el flow! ¡Fluye! 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 ¡Gracias! 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 Ok. Y ruido también para chelas que lo oigan desde Zaragoza aquí. Tengo el placer de tener dirigiendo esta orquesta al mismísimo... ¡Ele de Rumba! Y me va a acompañar en el micro a número dos en los estribillos, en los coros, y animándoos a todos quiero que le recibáis con un fuerte aplauso el mismísimo Momo desde Zaragoza. vamos a trabajar tres disciplinas esta noche como os he dicho mente, espíritu y cuerpo vamos a empezar soltando músculos desde atrás hasta adelante sin hacerle daño al que tienes al lado sino confiándole y queriéndole pero tío, esto se va a ir asaltando todo el mundo saltando porque esto se va a ir haciendo povos, ok? ¡Usa eral ¡Usa ulices nadie duro de nada todos amaz närados otro ladrón se abreviendo de tu close con todos amigos con también el chavo nadie los controla y son crimen organizado que a los cristales campan a sus actas hacen la ley y a la medida de su estampa ¿Por qué? Porque el rey del estilo tiene nombre, KCO 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 Me da un poco de miedo esta peña, mamá Me da pánico mi propio ego El rey del estilo tiene nombre, KCO El rey del estilo tiene nombre, KCO El rey del estilo tiene nombre, KCO El rey del estilo brotan plantas exóticas Dos aves nórdicas deciden quién es En este verje, el rey que emerge del tiempo Tiene ese tenis crónicas, los bebés de estrés Tengo dudas que doles y pregunto Tengo miedo que se apacientan lentamente a los sueños de mi corazón Abundo, de los bienes no se llevan Todo por ser el rey del micro vitalicio Si nadie me ganará, nadie me ganará Mi esfuerzo es enfermizo Tú quieres llegar a donde estoy yo en dos días Ayer eras mi fan, hoy eres río, tonterías Disputa Cushy, no me hables de Yacushi El único que ha visto loco a hacer un puti Que se lo voy a hacer cualquiera Mas esta es mi manera, es ubicar el punto espacio Sideral, mando fuera Como Eric, soy el punto jefe y te despido Fuente aquella bronca, cariño se escribe con K Fuente aquella noche, la volvimos a montar A todos los jóvenes, y el tecua a llover Conozco un piso franco y nos tuvimos que mover Ok, Nuevo León, Monterrey ¿Estáis chillin'? You got to chillin' El de Rumba te lo está viniendo Y bueno, eso fue un poco de la presentación de Casey Ho Aquí en Monterrey La verdad, la gente estuvo eufórica Hubo un lleno total En la escena luce abarrotado Cantó sus grandes éxitos Como de Casey Ho de Solista Como de Violadores del Verso La verdad estuvo muy padre, la verdad Lástima a todos los que no tuvieron la oportunidad de ir A la próxima que venga Casey Ho Para que se animen y vayan Y bueno, pues si les gustó este video Denle like Compartan este video y vean su show Creo que ha sido uno de los mejores conciertos Que he vivido Excelente vibra de su parte Y bueno, por aquí estará apareciendo un círculo Le pican, se suscriben Y les estará llegando la notificación Cada vez que suban un nuevo video Aquí al canal Y bueno, pues nos vemos en el próximo video Que estará igual o mejor que este Vienen nuevas sorpresas aquí en el canal Entrevistas con grandes personalidades De la música Así que suscríbanse Aquí Suscríbanse Para que no se pierdan ningún video Nos vemos en el próximo video Bye